En estos días, el mundo entero tiene sus miradas puestas en los Juegos Olímpicos de Japón. Debían realizarse el año pasado, pero fueron postergados por la pandemia. Lo más llamativo de la pandemia es que podemos disfrutar de los deportes, perdón, lo más llamativo de las Olimpiadas, es que podemos disfrutar de distintos deportes diferentes al fútbol. Y eso es muy bueno, porque en el programa hemos querido sintonizar con esa atención de la gente y por eso los invitamos, o las invitamos a dos campeonas bolivianas en sus disciplinas que ya ustedes van a conocer a continuación. Señoras y señores, esta noche en The Naryon Show, la campeona de marcha y la campeona de natación, Giovanna Irusta y Caterine Moreno. ¡Eso! ¡Campeona aviosa! ¡Qué chura, por Dios! ¡Qué chura, machano! ¡Bienvenida! ¡Qué alta! ¡Bienvenida! ¡Qué grande! ¡Gracias! ¿Cómo están aquí? ¡Que las vean! ¡Saluden! ¡Me dé la espalda, Giovanna! ¡Qué linda! A ver si adivinan cuál hace natación y cuál hace marcha. ¡Qué adivinen! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Bienvenidas al programa! ¡Me muero que están lindísimas! ¡Vengan a sentarse! ¡Vamos a empezar el programa! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Mirá el galán que las espera, Giovanna! ¡Por favor, señoritas! ¡Caterine! ¡Hagan lo que quieran con los chicos! ¡Son de ustedes hoy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dicen! ¡Son solteras! ¡Son solteras! ¡No sé! ¡Son solteras! ¡Hoy las vamos a... Bueno, ¿quién no las conoce, digo yo? ¡Por hoy somos solteras! ¡Por hoy! ¡Uh! ¡Mirá vos! ¡Ya empezó a practicar caminata! ¡Vengan por favor! ¡Viste que está calentando! ¡Está calentando, Sebastián! ¡Giovanna, ¿cómo estás? ¡Feliz de estar aquí! De verdad, estaba esperando que me inviten. ¡Ay, no, mi hija! ¡Claro! ¡En serio! No me iba a quedar con las ganas. No, tampoco me íbamos a quedar con las ganas de no invitarte. ¿Lo ves el programa, entonces? ¡Claro que sí! ¡Mucho! ¿En serio? ¡Sí, sí! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Ahora es cuando le pregunto a la Caterina, ¿y vos también lo ves? Y ella sí o sí va a decir, obvio. ¡Por supuesto! ¿Vos también lo ves el programa, Caterina? ¡Claro! Mirá vos, ¿qué programa viste? El de Matamba. ¡Ah, el de Matamba! ¡Mirá vos! Está bien, para que no nos digan por formalismo. Sí, lo vemos en tu programa siempre. ¿Vos qué programa viste, Giovanna? Todos. Como que muy genérica la respuesta, ¿no? Como que está zafando, digamos, ¿no? Es que tanto invitado, Ronico, que... Uno, decime. Muy bien. Yo le creo. Uno, decime que te acondes que viste. Para no quedar ahí de, ¡ay, me está mintiendo! Creo que no viste. No, vi de la conductora de televisión igual. ¿De la qué? Una conductora de televisión igual. De la conductora de televisión igual. ¡Grisel! 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 ¡Grisel, Grisel! ¡Grisel, Grisel! ¡Ja, ja! ¡Gimena Salser! ¡Gimena Salser! ¡Gimena Salser! Estuvo Jimena Salser también. ¡Galice Garra! ¿Vos te acordás de Grisel? No, de la cocina. ¡Ah, el programa de la cocina con la tola Claudio, que estuvo, que hicimos degustación de comida! Sí, sí, sí. Bueno, lo miran el programa, chicos, no duden. ¿Quién no mira este programa? El programa la estamos rompiendo. Rating acá. Vamos adelante. ¿Cómo iba Caterine en las Olimpiadas? Grisel. Bueno, tenemos... Les voy a presentar a Caterine Moreno para las nuevas generaciones que tal vez no conocen lo que ha regalado a la historia de este país. Las dos, por supuesto, pero vamos a empezar con Caterine, que ha sido un honor que esta mujer sea boliviana y nos represente. Es cruceña, nacida en Santa Cruz, gran nadadora boliviana. Participó en cuatro Juegos Olímpicos. Y la recordamos mucho en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Fue su primera vez. Y allí fue la abanderada de Bolivia y la deportista más joven en participar. ¿Saben cuántos años tenía esta criatura que ahora se ha desenvuelto así, hacia lo alto? ¿Cuántos? ¡14 años tenía nada más! Y nos representó al país. ¡Qué grandísima! Maestra. ¿Qué ha cambiado desde aquel entonces, Caterine? Todo. ¿Era otro mundo? Era otro mundo. Éramos felices y no lo sabíamos, dice la frase. Puede que sí. Pero se te ve feliz también, ¿no? Uh, sí, sí. Uno mira atrás y ve todo lo que ha podido hacer y todo lo que todavía falta por recorrer. Y viste que siempre es como que, chicos, siempre andamos mirando fútbol, siempre andamos mirando, no sé, hasta el básquet, pero la natación no es muy, en este país, no es muy vista, ¿no? Ahora cambió, ahora cambió, ahora es diferente, ahora ya hay piscinas en todas las ciudades, nunca como el fútbol, ¿no? Por supuesto, nunca va a ser así, que uno no necesita más que sus pies ni zapatos siquiera y empiezan a jugar fútbol. Pero ahora la natación ya es diferente, incluso grandes y chicos quieren aprender a nadar. Ya lo practican, hasta por un tema de salud ahora también ha ayudado mucho eso. Y por supervivencia también. ¿Cómo es eso? Para poder sobrevivir cuando uno se cae a una piscina o entra a una piscina o va a una playa o en cualquier lugar turístico, siempre hay donde meterse a nadar. Y quien no sabe nadar no lo disfruta y corre riesgo su vida, ¿no? No sé ustedes, a mí me impresiona la gente que no sabe nadar y hay. Hay muchas. Hay muchas. Para mí es ilógico, bueno, yo me crié en el río, digamos, ¿no? En el beni, en el campo. Claro, eso es muy natural. ¿No sabe nadar, por ejemplo, Giovanna? Poco, muy poco. No, pero no te ahogás, o sea, puede yo. No, claro, no me ahogás. Aunque sea de perrito, como se llama. Bueno, perdón que la voy a presentar también a Giovanna porque el currículum de Giovannita, escuchen, nació en Sucre. ¡Sucre se respeta! Así es, ¿no? El dicho. Respeto. ¿Qué más sigue? Caramba. Caramba, ya lo vamos a decir así. Atención, nació en Sucre, se la conoce como la reina sudamericana. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Incultos. Se la conoce como la reina sudamericana porque ella fue ocho veces consecutiva campeona sudamericana en marcha atlética, señores. ¡Ponte esa mandarina! Y cuatro veces campeona bolivariana en las pruebas de 20 kilómetros. Mira este aplauso. ¡Espidi González! ¡Espidi González, un por otro! ¡Espidi! ¡Espidi González, ya fuiste! Giovanna llegó a ocupar el puesto número 16 en la lista de los 20 mejores atletas del mundo. Papá boliviana de Sucre, nunca habrá caminado en Sucre, que ahora nos va a contar, y participó de varios Juegos Olímpicos. Oye, ¿cuántos Juegos Olímpicos, Giovanna? Tres Juegos Olímpicos. Tres Juegos Olímpicos. ¿En tu caso, Caterine? Cuatro. ¿Se conocían ya ustedes? Fuimos juntas. En muchas competencias. ¿Fueron juntas en la delegación boliviana? Exactamente. En el 2000, 2004 y 2008 estuvimos juntas con Giovanna. Sí. ¿Con toda la delegación? Exactamente. Bueno, tu experiencia, por ejemplo, ¿cuál fue tu mejor Juego Olímpico, Caterine? Ay, es que cada uno tuvo su magia. ¿Su magia? Sí, incluso yo le he puesto hasta nombres a mis Juegos Olímpicos. A ver, ¿qué nombre? ¿El primero que fuiste? El primero, cuando tenía 14 años, se llama Sorpresa, porque para mí fue una sorpresa. Nunca me lo propuse, no me lo esperaba, me llegó. Yo, o sea, fui yo porque en ese momento, siendo niña todavía de 14 años, en una competencia pude ganar a nivel absoluto. O sea, le ganaba a las mayores. Imagínate, 14 años. Y bueno, después de tiempo me enteré que en esos Juegos Olímpicos fui la primera mujer boliviana en asistir. Por eso fue que me dieron el mérito de llevar la bandera, siendo que era la menor. O sea, ¿fue la primera boliviana en asistir a un Juego Olímpico? Sí, la primera mujer, mujer. 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 Para que quede claro. Y eso se valora muchísimo en el mundo entero, porque en el tema de la inserción de la mujer en la sociedad, entonces cada país que ha llevado por primera vez a una mujer, le... Queda en la historia, es importante. Queda, es un momento histórico para cada país. Por eso, mirá vos, está en los Guinness Records de Bolivia, si querés. Primer mujer boliviana en ir a un Juego Olímpico. Bueno, esa sorpresa se llamaba. Fue sorpresa. ¿El segundo? El segundo, como yo no pude asistir a los dos subsiguientes Juegos por temas de, bueno, de estudio, dirigenciales se puede decir, que me casé y... Vas a casar. El amor perjudica al deporte. Tuve dos hijos. Jovencita. El amor perjudica al deporte a veces, tómelo en cuenta. Bueno, en este caso, me casé con otro nadador, que se hizo mi entrenador y en vez de perjudicarme, él me hizo volver. Me hizo retornar. ¡Nepotismo! Me ayudó a retornar. Con mi compañero de equipo. Primero. Pero que él se formó como nadador, sí. ¿Se conocieron ahí? ¿Chapoteaban? Sí, la historia de la espuma. El señor, el... Le tiraba agüita. Perfeccionaron. Súper amigos, entonces, después de la amistad, que nace el amor. ¿Qué practicaban más en el agua? En el agua, de todo un poco. ¿Qué estilo les gusta hacer en el agua? Libre. Artístico, artístico. Lo dejo a la imaginación de cada uno. Que nos cuente todo. Que queremos aprender. ¿Cuál es tu fuerte? No, digo, a ver, perdón, para los que están pensando malmente cochombrosa, que siempre les digo. Los estilos que más practicaban con tu pareja en ese momento. Mariposita. Inventaron estilos. Inventaron estilos. Aparte de los olímpicos, ¿no? De los olímpicos. Que viva el amor. Que viva el amor. ¿Y ese qué nombre le pusiste a esa olimpiada a la segunda que fuiste? La segunda, como fue después de 12 años, entonces, para mí fue un desafío. Desafío. Sí. Un desafío. No me imaginé que pudiese volver, pero en cuestión de un año y medio después de volver a entrenar, recuperé mi puesto en el ranking nacional. Ese fue en Sidney, en el año 2000. ¿Sidney? Sí. Y ese fue desafío. Ese fue donde nos encontramos con Giovanna, que estaba en su pleno... En su auge. En su auge, Giovanna. Y el tercero, así rapidito, el nombre que le pusiste a la tercera olimpiada. La tercera fue un reto y el cuarto ya fue un regalo de Dios. Regalito de Dios. En tu caso, mi querida Giovanna, ¿tu primera olimpiada qué año fue? El... 2000. ¿El 2000? Sí. ¿Le pusiste nombre también o solamente fuiste...? No, la primera para mí ha sido tal vez una trascendental porque era mi inicio. Ya. Y además que igual fue inesperado porque yo al principio cuando comencé a practicar la marcha, hacía... empecé... participaba en todas las categorías, te cuento. O sea, era menor... ¿Dónde practicabas? ¿En Sucre? No. ¿Dónde era la paz? En La Paz. Ah, en La Paz. Ya vivía en La Paz. Sí. ¿Y dónde salías a marchar? Para empezar, ¿de cómo se te ocurre, digo yo, cuando uno va a ser deportista, no sé, mi mente delgadita y mínima diría, no sé, me voy a ser nadador, me voy a ser... Pero marcha, ¿cómo elige uno ser marchista en tu caso? ¿Marchista está bien dicho? Sí, está bien. ¿Elegiste la categoría de marcha? Sí. Bueno, para mí tampoco no... yo tampoco la conocía cuando era pequeña la disciplina. Lo que pasa es que cuando entré a las escuelas del estadio, ahí es donde empecé a conocer cada disciplina y en una ocasión me acuerdo que había una competencia, me dijeron que compita y en ese momento justo me enseñaron la marcha. ¿Tienes que hacer así? Sí, tienes que hacer así, en esto consiste, bueno, vos anda y hazlo bien. Y me lancé al éxito y bueno, salí ahí peleando al primer lugar con una muchacha que era antigüedad, que era antigua. Era más antigua. Sí, y tenía más experiencia y todo y todos se quedaron sorprendidos. ¿Y desde ahí empezó todo? Desde ahí, sí. ¿Y dónde entrenabas? ¿Dónde se entrena parte del estadio? ¿Te ibas a las calles? No sé, te imagino ahí por el Prado, no sé, ¿dónde ibas? No en el Prado exactamente, en la pista, en la autopista y también iba a entrenar al autódromo, a Guarina. Qué duro que es, ¿no? Caminar, caminar, porque tengo entendido que caminas pero no podés correr. Mirá, mirá el estilo que usan, por ejemplo, para caminada que después nos lo va a enseñar. Mirá, es como que soy yo, apártense, aquí llego yo, airosa. ¿No? Tiene su estilacho interesante. Moviendo la cadera, moviendo la cadera. Moviendo la cadera. ¿Cómo es? Es el caminar normal de todos los días, solo que cuando lo haces para practicarlo, lo haces más rápido y te empiezas con los brazos. Eso nada más cambia, porque si uno ve detenidamente a la gente que camina rápido, estás cayendo a tu oficina apurado y lo ves detenidamente, te vas a dar cuenta que estás haciendo caminata. Sin darse cuenta, estás haciendo caminata. Bueno, me parece genial porque es una categoría tan difícil, como que se te calientan las nalguitas en cierto momento. No, porque uno tiene ganas de correr, pero no puede. ¿Qué es lo primero que siente uno? ¿Calentura dónde? ¿Cómo? Están mal mis preguntas hoy, ¿no? Están como raras, primo. Cuando vos haces caminata, quiero preguntar bien para que no se distorsione. ¿Qué es lo primero que se te calienta en el cuerpo? Porque yo he hecho alguna vez y te dan ganas de correr, pero no se puede. Y siento que se me calientan las nalgas. Las nalgas, ¿cómo lo dicen ustedes? Sabes porque te gusta moverlo. No soy de mover mucho las nalgas, pero sí es como que, ¿dónde te duelen más las piernas, las caderas? ¿Dónde es donde sufre más uno? Pareciera que te duele más la cadera, pero no es así. No es así. Ya te acostumbras y es algo natural ya. Natural. ¿Usted se enamoró del entrenador de caminata también, como en el caso de Catarina, que se enamoró de él? Ella sí. Sí. ¡No! ¡No me digas! ¡Listo! ¡Quiero hacer deporte, cualquiera! ¡Vámonos! ¡Incribámonos! ¡Ahí se pilla el amor! ¿En serio? Sí. ¿Tu profe? Sí. ¡No, qué hermoso! ¡Vayamos a caminar, mi amor! Perdón, ¿primero tu entrenador o primero tu compañero de...? No, entrenador. Entrenador. Sí. ¿Qué se llama él? Fernando Trino. ¿Siguen? Sí. ¿Caminando juntos? Sí. ¿De la mano? De la mano. ¡Que viva el amor! Sí. ¿En qué caso, Catarina, sigue usted con su entrenador también? Sí, sí, hemos cumplido 25 años de casado el mes pasado. ¡Aprendan! ¡Bodas de plata! ¡Bodas de plata! ¡Bodas de plata! ¡Sí se puede! ¡Todo mejor que combinar el deporte con el amor! Y estas dos campeonas lo han logrado. Así que voy a brindar... Mirá la foto familiar ahí de Caterina y su linda familia. Todos. ¿Nadadoras tus hijas también? Sí, todas las familias. Tengo dos grandes, dos pequeños. Los dos grandes... José Alberto incluso ya ha ido a los Juegos Olímpicos en el 2016. Katy con... Tengo entendido que hoy actualmente está en Japón también. No, ahora no fue. Ah, no. Ahora no fue. No fue. Sí, sí. Si me pasaron mal el dato, este chico... ¡Castin! ¡Malo, malo, malo, malo! ¡Malo, malo, malo! Y en tu caso, ¿cuántos hijos tenés, Giovannita? Dos. Dos. Con el entrenador. Sí. Dos. Y aprovecho para mandarles un beso. A Robert y a Horacio. Los amo. A tus hijos. Todos mis tesoros. ¿Y al entrenador? También. También, mi amor. De rebote, de rebote. ¿Cuántos años de casados van? Veinte. Veinte años. Te faltan cinco para las bodas de plata. Sí. Que no es fácil el amor. Peor el amor con el entrenador. Viste que te conoce tanto. Caterina, no es fácil. Por supuesto, es... Es de remarla. No, es exactamente. Es remar. Siempre que... Hay que brasearla en la vida, como se dice. Hablando en el idioma de la notación. En todo momento. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Es un trabajo. Hay que... Es como cultivar una planta. Que hay que regarla. Hay que darle su abono. Hay que poner... Día a día, algo que alegre, algo que se sienta que la familia es la pata fuerte de la mesa. Hay que chapotear en el amor. Hay que chapotear. Y en tu caso, hay que avanzar, Giovanna. Jamás mirar hacia atrás. Si va a ir hacia atrás, uno es para coger impulso, como dicen. Eso. Es cierto. Brindo por ustedes dos. Gracias por estar acá. El mío es el deporte de aguante. Igual el amor, igual es de aguante. El amor es de aguante. Escucha eso. El amor es de aguante. Te lo dice la campeona de marcha boliviana. Gracias. Vaya, digo yo. Nuestra invitada. Mirá el paso, Giovanna. Me gusta. Vamos a hacerlo como en los cumpleaños. Y ahora se viene el paso de Aquí te lo marcho. Vamos, Gaby. Vamos, Caterina. Con ustedes, el paso de La Nadadora. ¿Cómo sería un paso? A ver, ese cuál sería. El estilo pecho. ¿La cuál? El estilo pecho. El estilo pecho. El estilo pecho. Vamos. A ver uno de marcha. Sacate, Giovanna. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser más rápido? Más rápido. Y así va a estar toda la noche, pero no. Tenemos que seguir con el programa. Caterina Moleno, Giovanna Iruste, nuestras invitadas de hoy. Irustie, ¿no? Irusta. Irusta, qué lonta que soy. Qué opa que soy. Eres ilusta. Nadia te lo discute. Toda una trayectoria destruida por no saber el apellido de una invitada, a la cual le pido mil disculpas, Giovanna. Arroquillate ante ella. ¿Será usted que puede disculparme, Giovanna? Giovannita. No. Muy bien. ¿Qué puedo hacer para que usted me disculpe? Usted y toda su descendencia, por decir mal su apellido, Giovannita. Hacer caminata conmigo. Caminata. Ahí está. Muy bien. Bien dicho. Será que no, muy alta ya también. ¿Cuánto mide, Caterina? 1,81. 1,81. ¿La familia cómo está en casa? Feliz. Feliz. ¿Cuánto medimos, Giovannita? No, porque me llama la atención, los que hacen marcha no son altos, ¿no, generalmente? No. ¿Son? Sí, de todo tamaño. ¿Estatura promedio? No, menos, 1,50. ¿1,50? Sí, un saludo a mi hermana que mide 1,40 y algo y no le gusta que yo lo diga. O sea, qué pinche.